Estamos en el tiempo del Coyaraimi, allá en el Ecuador, en la zona andina. El tiempo de la feminidad, el tiempo de la fertilidad, el tiempo de la mujer. Traemos este saludo a todos nuestros hermanos, la Alianza Global para Salvar a la Madre Tierra. A la Madre Tierra, no por ella, sino por nosotros, los seres humanos. La Madre Tierra necesita fuerza en este momento, y esa fuerza debe venir de la juventud. ¿Dónde está esa juventud? Que necesitamos luchar para salvar nuestra propia vida. Quiero decirles a los jóvenes, si en este tiempo no luchamos, no podremos dejar a las siguientes generaciones que puedan vivir en la Madre Tierra. Necesitamos aquí y ahora, todos ponernos de pie y reclamar alrededor del mundo, para que permitan y respeten la vida. Quiero saludar a todos los territorios de los pueblos indígenas en el mundo, desde esta perspectiva, desde la juventud. La Madre Tierra necesita ser defendida de dos maneras. Uno, con el corazón. Solo sentir el palpitar de la Madre Tierra. Madre, te siento. El latido de cada corazón. Así también todas las formas de expresión de la espiritualidad a nivel global. Necesitamos defender con el corazón. Pero también desde la razón. La razón. Ahora la ciencia ha reconocido. Creo que hasta hace una década, habían científicos que dudaban si hay o no hay calentamiento global. Pero al día de hoy, ningún científico puede salir a decir lo contrario. Que están todas las ciencias de acuerdo, que hay un cambio climático. Y eso es importante, que la ciencia también entienda, que este es nuestro de los pueblos indígenas, que solo que, si no la razón, está dando la razón. Y un segundo factor que dice la ciencia, los mejores protectores de los territorios para salvar y equilibrar la Madre Tierra son los pueblos indígenas. Esta es una conclusión muy importante que hace la ciencia. No estamos diciendo solo los pueblos indígenas. Así que con el corazón y con la razón, vamos a defender el equilibrio de la Madre Tierra. Quiero finalizar mi mensaje diciendo a ustedes, hermanos y hermanas, este modelo de civilización es insostenible. Mientras la riqueza sea infinita, la riqueza monetizada sea infinita, los recursos de la Madre Tierra se han agotado ya. Por lo tanto, a los gobiernos del turno, de todo el mundo, a todas las empresas a nivel global, necesitamos equilibrio. No necesitamos más ganancia. Necesitamos vida. Necesitamos alimentación para resolver los problemas más sentidos de los seres humanos. Así que les pido, hermanos y hermanas, en todas las partes del mundo, vamos levantando esa chispa para que defendamos la Madre Tierra. Y por defender la Madre Tierra, en muchos países del mundo estamos siendo estigmatizados, judicializados, perseguidos, encarcelados, o incluso hemos perdido vida. En el caso de mi persona, en el Ecuador, tengo 16 procesos judiciales solo por defender la vida y poder resolver los problemas de la pobreza de nuestros pueblos indígenas. Así que les invito, aunque sea tan duro la lucha, pero hay que defender la vida porque es el único recurso que nos queda aquí en la Madre Tierra. Muchas gracias y un día. Hermanos y hermanas, la cuenca amazónica está aquí en solidaridad con el hermano Leonidas Issa, que ha tenido la valentía de levantar la voz de los pueblos, que ha tenido la valentía de decir ya basta de un modelo de desarrollo que excluye a los pueblos, que excluye a la naturaleza, que excluye a los animales, a la biodiversidad. La Alianza Global de Comunidades Territoriales del Planeta, de Asia, de África, de la Amazonía, se solidariza con la CONAE, con Leonidas Issa y todo su consejo de gobierno y le deseamos que el mundo esté atento de las mesas de diálogo con el gobierno de Ecuador. Estaremos atentos a que el gobierno de Ecuador cumpla con parar la deforestación, parar el extractivismo, los derrames petroleros y que sea un ejemplo para los derechos, para que protejan los derechos de nuestros pueblos. Gracias. Mi nombre es Nemonte Nenquino, soy mujer, guau, líder de comunidades de Pastaza. Los hermanos de Leonardo Issa y el Gregory que dice lo apoyo y eso es verdad. Nosotros como pueblos indígenas somos que defendemos nuestro territorio y que respetamos para la vida. Aquí yo como mujer he venido a visibilizar nuestra lucha, nuestra vida. muchas de las veces todo el país del pueblo indígena hemos sido discriminados sin respeto ¿por qué? nosotros pueblos indígenas tan claramente miles de años hasta ahora hemos respetado y hemos dado vida al mundo sin tierra, sin el agua, sin la comida, sin el aire puro no vamos a sobrevivir. No va a salvar la tecnología ni el dinero para el futuro porque todos vivimos un solo planeta. Necesitamos que respete el gobierno y el capitalismo. la madre tierra no espera que salvemos.